El día ha llegado, Alberolita, el día ha llegado. Te lo dije ayer, que se me salió el vídeo muy largo. En España no te van a echar por corrupto. Tú lo sabes, yo lo sé, Negrera lo sabe, Laporta lo sabe, y lo sabe hasta la madre que parió a todo el mundo aquí en este país. Pero te pueden echar por otra cosa. Y has cabreado al Teleco, Carbo, no has cabreado a un maldita cualquiera. No has cabreado al buenísima persona de Roncero, al santo de Toñín el Torero. Pero has cabreado al Teleco, Carbo. Y el Teleco, Carbo, sabe lo que es el concepto del shortcut, del atajo. Es capaz de manipular las mentes. Y voy a manipular las mentes españolas, las mentes de la justicia, las mentes de los políticos, para que te echen a la puta calle. Venga, hago el vídeo que allá dejé pendiente y lo analizo con valor. Ay, venga, albero, la te va a cagar, te va a cagar. Está fuera, está fuera. Vete buscando un trabajo. Vete abriendo una fábrica de chorizos, que es lo que se te da bien a todos los árbitros. Chorizos, Árber, hola. O abre un gimnasio. Abre un gimnasio que seguro que se te apunta a la porta, tío, y le saca el dinero. Y haces lo contrario, hijo. De ser coacheado por el hijo de Negreira para recibir el dinero de la porta, a coachear tú a la porta para recibir el dinero del hijo de Negreira. O algo así, ¿sabes? Hijo. Venga, palos. Este, esto no es un error. Esto es una auténtica vergüenza de decisión que va a hacer que el tipo este siga en el sistema y vaya subiendo escalones, ¿vale? Hasta que alguien limpie esto, que va a tener que ser un juez. Porque no va a ser un gobierno. Bueno, puede que sea un gobierno, porque el Teleco Carbo, ¿vale? Aparte de Teleco y aparte de Carbo, tiene ideas brillantes. Y ahora te vas a cagar, Arbelola Roja, con lo que te voy a sacar aquí. Venga. A veces me voy a correr por las mañanas. ¿Sí? Sí. Vale, pues vete corriendo al autobús. Me parece que no va a ser una buena idea. Me encanta el deporte. ¿Sí? Sí. Algunas veces me voy a correr por las mañanas. ¿Sí? Sí. Vale, pues vete corriendo al autobús. ¿Sí? Sí. Vale, pues vete corriendo al autobús. A ver, estamos en un país democrático, en un país moderno, en un país donde tenemos los políticos menos tolerantes al machismo de la historia de la humanidad. A ver, ministros, ministres, a ver, Pedrito Sánchez. ¿Es admisible que un machista como Albelola Roja siga en una federación tan inclusiva como la de España? Es, a ver, coge el autobús. ¿Lo habéis visto lo que le dice a la chavalita? El empetado ahí después de tomarse un poquito de clenbuterón. Coge el autobús. A mí no me mires, que soy un adonis. Soy árbitro. Voy pavoneándome. Me sobran cojones para pitar lo que me dé la gana ante 80.000 tíos en el Bernabéu. Yo estoy coacheado al hijo de Negreira. Soy superior a ti, que eres una fea, una pequeñita. No estás al nivel del adonis. Será machista el tío este. No lo toque, no lo toque, no lo toque. ¿Qué es del Barça? Valors, valors. Porque es que en España todos sabemos que ser corrupto y ayudar al Barça no pasa nada. ¡Sigan! Pero coño gobierno, es que este tío ha hecho algo mucho peor. Que es que se machista, cojones. Igual que Rubiales, corrupto. No pasaba nada. Mientras no hacía nada en contra de... Mientras no le dio un pico a una del Barça, señores. Entonces en ese momento ya todo el mundo se dio cuenta que era corrupto y lo echaron por un pico al nota. Pues este tipo habrá que echarlo por ser un machista, ¿no? Es la idea brillante del telecocarbo. Hay que adaptarse al sistema en el que estamos. Hay que ser pragmáticos. ¿Aquí qué queremos? ¿Limpiar el CTA? Pues limpiemos el CTA. ¿Cómo se puede limpiar el CTA en España? Diciendo que roban. Diciendo que manipulan. Diciendo que prevarican. No, eso en España. Eso es normal, coño España. ¡Viva España, cojones! El CTA hay que limpiarlo diciendo que son machistas. Diciendo que son... Comprendéis, ¿no? Pues este tío es machista, coño. Aparte que lo es. Lo es. Este caraote. Vale. Perfecto. Pues nada, ya tengo la idea brillante. Por favor. Por favor. Miembros del... Miembros, perdón. Miembros, 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 miembros del gobierno de España. No se puede tolerar que haya árbitros machistas, coño. Árbitros corruptos. Sí. Árbitros coachados. Sí. Árbitros con valor. Chuladores. Soplapitos profesionales. Sí. Pero machistas, coño. Pero aquí para ahí estamos. Venga. ¡No, no, no, no! 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 Aquest és Carvajal. Carvajal, ara sí que centrarà. La centrada de Carvajal la toca a Madrid, la rematada a Bélingham y gol. Sense voler, eh? Es controlar-la. Però simplement la toca i arribant des del darrere a Bélingham remata y marca a Bélingham. Yo creo que es puro malamor. Espera, antes de irme, antes de irme. Y yo que tengo la camiseta en honor al CTA. Mira, Arbelola, aquí tiene. Y yo, gracias, Florentino, por haberte calzado esta camiseta. Mira, 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 mira. Humor gráfico, que diría la codorní. Qué viejo soy. Mira, ahí está. Esto eres tú. Esto eres tú, Arbelola. Y mira, te voy a decir otra cosita. Que te va a joder. Mira, mira el brazo que tengo. Mira, carajante. Y mira, mira, mira. Y sin tomar mierda como tú. Sin tomar mierda. Sin importar producto de esto que tomaba el estalón. Esta hormona del crecimiento. Y no sé qué. Ahí está. Con dos cojones. A la española. A la española. Voy a poner así. Arbelola. Venga. Mamón. A la madre. La ramatada y el gol. Valors. ¿Qué pasa, Arbelola? Te veo más flojo, eh, Quillo. Hombre, negra ira, Quillo. ¿Cuánto tiempo? Mira, te presento a la prima de Monchi. Buenas tardes. Valors. Perdonadme. El fútbol europeo de clubes no es, ni será nunca más, un monopolio. Aquí no le va a gustar un imperio romano del siglo I. ¡Gol de Madrid 89! ¿Nos hacemos unas pajillas? Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.